Por ahí me dijeron que tú andas diciendo que yo Ando de fiesta y por mi vida celebrando Todo te duele, que si tengo money te duele Que si hago business te duele Todo te duele, que si tengo money te duele Que si compro carro te duele, todo te duele Ya no me importa lo que digas, ya no eres nada Solo un pasado que recuerdo se quedó en manada Tú me fallaste y todo te molestaba Tú te creciste cuando yo más te amaba Pero dime, quién es la que ahora sonríe Algún día te lo dije No te me vayas, pero siempre lo hiciste Eres tú que perdiste Pero dime, quién es la que ahora sonríe Algún día te lo dije No te me vayas, pero siempre lo hiciste Eres tú que perdiste Todo te duele, que si tengo money te duele Que si hago business te duele, todo no te duele Y que todo te duele, que si tengo money te duele Que si compro carro te duele, todo no te duele Que a pesar de tu inocencia Ya no quiero que te dores, pero tú dijiste Que no había mejores Que no había mejores Hombre, es como tú ya no hay Esa es la mentira que hay Pero si supieras lo que tengo por ahí Todo te duele, que si tengo money te duele Que si hago business te duele, todo no te duele Y que todo te duele Que si tengo moto te duele, que si compro carro te duele, todo no te duele Corre y me dijeron que tú andas diciendo que yo ando de fiesta Y por mi vida celebrando Todo te duele, que si tengo money te duele Que si hago business te duele, todo no te duele Y que todo te duele, que si tengo moto te duele Que si compro carro te duele, todo no te duele Baby Shea, DJ Tra, Yo Kisai, la realidad de la vida Todo te duele